Jindabad Jindabad Sae sechcha cuerdas en jindabad Jindabad Amarimangay Puri karo Vatan Visangati Puri karo Lanta tumkua Carni hogi Carni hogi Vatan Visangati Dur karo Dur karo Awaaz do Awaaz do Awaaz do Awaaz do Awaaz do Awaaz do Amarimangay Puri karo Saha aaksi cak fedresan Jindabad Saha aaksi cak fedresan Jindabad Jindabad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!